F nacimiento cerramos corchetes, cerramos paréntesis igual a 1977 así sería ese es un filtro por formulario y para ejecutar el filtro alternar filtro está mal escrito F nacimiento falta la M la N ejecutamos se ejecuta aquí donde dice alternar filtro y ahí sale a esto se le llama filtro por formulario ¿lo hemos visto o no lo hemos visto? ¿qué dice? la clase pasada vimos esto me parece yo recuerdo que sí pero quisiera que ustedes me confirmen ya para entrar a lo que es este consulta a ver me confirman por favor nada no se acuerda bien vamos a entonces hacer los este las consultas ¿ya? las consultas los filtros por formulario no se pueden guardar entonces hay otra alternativa que te permite crear ese tipo de de filtros pero mediante una consulta ¿no? y vamos a ver rápidamente lo que son tipos de consulta y todo eso Diego vamos a para crear una consulta ustedes deben ya saberlo ¿no? para crear una consulta uno se baja la pestaña crear voy a hacerlo brevemente y demostrarle todos los tipos de consulta en un solo en una sola clase ¿ah? para ya entrar a lo que es el formulario informe entonces crear diseño de consulta y acá se escoge pues la tabla que vas a trabajar vamos a trabajar con alumnos ya está voy a cerrar se agregan los campos haciendo doble clic ¿no? doble clic 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 ¿no? de esta manera ahora vamos a hacer el primer ejemplo por ejemplo nos piden crear una consulta para seleccionar estas son consultas consultas para seleccionar seleccionar significa ver ver nada más ¿no? consultas para seleccionar empezamos con un ejemplo crear una consulta que muestre a los alumnos a los alumnos vamos a abrir la tabla para poder tener ahí más o menos a los alumnos del distrito de Comas del distrito de Comas ¿no? entonces las consultas por selección son facilitas ¿no? todas las arras como vuelvo a repetir crean la consulta agregan los campos y una vez agregados los campos acá hay una parte que dice criterios y aquí simplemente se coloca el criterio indicado por ejemplo en el caso de distrito pues están pidiendo Comas ¿no? entonces aquí en distritos en la fila de criterios vamos a colocar Comas vamos a ver si lo permite creo que también hay una relación sí vamos a ver ejecutar está activado por defecto seleccionar ejecutas no te permite ¿por qué? porque este campo está relacionado no es un texto son números pero lo podemos solucionar agregando la tabla miren clic derecho mostrar tabla en distritos y voy a agregar el campo non distrito que sí es texto y se puede utilizar porque hay una relación acá acá en non distrito ahora sí puedo colocar Comas bien y se puede se ejecuta para poder visualizar el resultado miren bien tomen nota esto ya ustedes conocen también no creo que se les haga difícil ejecutamos y ahí sale todos los alumnos del distrito de Comas ¿no? esta consulta se guarda guardar y acepta si quieres dejarlo con ese nombre y listo ya tenemos una primera consulta la consulta se va a ir almacenando acá en este esta categoría o grupo de objetos ¿no? llamado consultas segunda consulta crear una consulta crear una consulta que muestre a los alumnos vamos a ver que hay acá en alumnos a los alumnos de la carrera de contabilidad a los alumnos de la carrera de contabilidad estas consultas ustedes van a hacerlo para que me envíen su archivo y poder yo calificarlos ¿no? entonces vamos a hacer esta segunda consulta nos vamos a la pestaña crear diseño de consulta alumnos y agregamos los campos ahora en el caso de carreras me parece que también es una una relación vamos a probar miren ustedes se van a dar cuenta nos dicen de la carrera de a ver qué carrera contabilidad ¿no? entonces colocamos aquí contabilidad enter es muy probable que no funcione ¿ven? ¿saben por qué no funciona? porque también este es un campo relacionado y es un número no es un texto entonces debo agregar también la tabla aquí mostrar tabla carrera ¿no? y agregar el campo non carrera y aquí sí vamos a colocar contabilidad eso es lo bueno de las relaciones entre tablas este es el criterio de contabilidad tomen nota ¿saben por qué no funciona? bien jóvenes vamos a ejecutarlo para poder ver esa consulta ahí está ¿no? todos los alumnos de la carrera de contabilidad ¿ven? de la carrera de contabilidad y lo guardamos y aceptamos vamos a hacer tres tres crear una consulta crear una consulta que muestre a los alumnos que nacieron en el año de 1980 a ver si es que ustedes bueno esto ya hemos visto también en algunas oportunidades quisiera que me ayuden pues a ver ¿cómo sería esa consulta? voy a guardar y voy a crear diseño de consulta se va a trabajar con alumnos y se va a agregar los campos necesarios y ya está a ver ¿cómo sería el criterio? quisiera que me ayuden utilizando el chat dice crear una consulta que muestre a los alumnos que nacieron en el año 1980 ¿cómo sería el criterio jóvenes? a ver ayúdame por favor y ya está Gracias. ¿Cuál será el criterio que debemos utilizar para poder ver a los alumnos que nacieron en el año de 1980? Tendríamos que trabajar aquí en F Nacimiento, pero ¿cuál sería el criterio? A ver, por favor, están muy callados. Tienen que un poquito participar. ¿Cuál sería la consulta? Bueno, pues, ¿cuál sería el criterio que debemos utilizar para consultar a los alumnos que nacieron en el año de 1980? A ver, escriban ahí en el chat cómo sería. ¿Cuál sería la consulta? 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 A ver, jóvenes, aunque sea un indicio, estoy esperando. De cómo sería la consulta? ¿Cuál sería la consulta? ¿Cuál sería el criterio? Gracias. Nada. Bueno. Sería de la siguiente manera, jóvenes. Hay que poner un poco más de nuestra parte. En este caso, trabajaríamos aquí, pues en fecha de nacimiento. Utilizaríamos la función año, paréntesis, corchete, porque es un campo donde debemos trabajar. En este caso es fe, nacimiento. Cerramos corchete, cerramos paréntesis, igual a 1980. Así sería el criterio. Ese sería el criterio. Vamos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Todos los que nacieron en 1980. Bien, lo guardamos y aceptamos. Cerramos. Cuatro. Crear una consulta. Crear una consulta. Que muestre a los alumnos que nacieron antes del año, antes del año de 1980. Antes del año 1980. ¿Cómo sería esa consulta, jóvenes? Crear diseño de consulta, alumnos, agregamos todos los campos. Y acá, ¿cómo sería la consulta? A ver, eso ustedes deben saberlo ya. Escriban ahí en el chat para poder ver si ya saben o no saben este tipo de consultas. Estoy esperando. A ver, ¿cómo sería la consulta? Gracias. Neville, niña. etmeña. Cristina. ¿Cómo sería la consulta? Gracias. Ya está, a ver, está esperando Si es igual que el otro Dice que muestra que nacieron antes de 1980 A ver, sigo esperando Gracias. 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 Cuando salga, me dice, no le han dado todavía Bien, jóvenes Veo que no quieren colaborar O no saben, no sé, ¿verdad? Bueno, voy a tener que hacerlo Dice, crear una consulta que muestra los alumnos Que nacieron antes de 1980 Entonces, trabajaríamos aquí en el criterio Igual, sería año Paréntesis, corchete Fe, nacimiento Cerramos Corchete Cerramos paréntesis Antes es menor 1980, ¿sí, no? Ahí está Fe, nacimiento Menor a 1980 Antes de 1980 Ejecutamos Y solo existe una persona que nació Antes de 1980 Vamos a ver si es verdad Acá hay uno Y nadie más Y nadie más Y nadie más A ver Cinco Ya está Cinco Crear una consulta Que muestre a los alumnos De comas O A ver Cuántos Pocos alumnos tenemos Vamos a ver ya Comas o Lima Está bien Comas o Lima Que nacieron Después Que nacieron Después De 1985 A ver Ahora sí Espero que lo hagan Crear Diseño De consulta Alumnos Agregamos Los campos Y acá En fecha de nacimiento ¿Cuál sería el criterio? A ver Dice Crear una consulta Que muestre a los alumnos De comas O Lima Que nacieron Después de 1985 ¿Cómo sería? A ver Ahora sí A ver si colaboran algo ¿Qué? Por el chat A ver Utilicen el chat Para ¿Cómo sería el criterio? Utilicemos el chat Para Que me envíen ¿Cómo sería el criterio? Dice Crear una consulta Que muestre a los alumnos De comas O Lima Que nacieron Después de 1985 Bueno En este caso Tú tienes que trabajar Con distrito También ¿No? Distrito Acá Pero tienes que agregar La tabla Distritos También Voy a hacer Clic derecho Mostrar tabla Y voy a agregar Voy a agregar la tabla Distritos Y voy a agregar El campo Non distrito Y acá Colocaríamos así Comas O Lima ¿Ya está? Comas O Lima Y en la fecha De nacimiento Vendría el otro criterio ¿Cómo sería El criterio De la fecha De nacimiento? Dice Que nacieron Después de 1985 ¿Cómo sería el criterio? ¿Cómo sería el criterio? ¿Cómo sería el criterio? ¿Cómo sería el criterio? ¿Qué titulares Sí La ología ¿Cómo sería el criterio? Bien ¿Qué titulares Gracias. 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 Nada, jóvenes. Bueno. Voy a tener que hacerlo. Entonces, aquí se coloca edad, que sería el nombre del campo. Dos puntos. Es importante que lo coloques, si no, no lo reconoces como nombre de campo. Y aquí calcular mediante una fórmula de edad, que sería año, año de fecha. La función fecha, cerramos paréntesis así, menos año de F nacimiento. F nacimiento. Esa sería la fórmula para poder calcular. Esta es una consulta de campo calculado. ¿Ya? Una consulta de campo calculado. Va a calcular algo. Entonces, ejecutamos y debe mostrar acá la edad. Mira, veis que está. Calcule la edad de los alumnos. Consulta que calcula la edad de los alumnos. Ahí está. A ver, vamos por otra. Campo calculado. Vamos a ver qué podemos calcular aquí. A ver. A ver. Crear una consulta. Crear una consulta que muestre todo junto los nombres y apellidos. Crear una consulta que muestre todo junto los nombres y apellidos. ¡Oh, qué tal! bien, vamos a hacerlo en este caso mi ley se hace así crear diseño de consulta alumnos, se agregan los bueno, en este caso voy a agregar el código y aquí voy a hacer el campo calculado que muestre los nombres y apellidos todos juntos entonces yo coloco aquí nombres y apellidos eso sería el nombre del campo y luego lo vamos a enlazar todo junto entre corchete non alumno cierro corchete más espacio en blanco más apellido P entre corchete más espacio en blanco entre comillas más apellido M ahí está ejecutamos y ahí está jóvenes solamente hay que agregarle el resto de campos a ver agregamos los la fecha de nacimiento el distrito dirección teléfono ejecutamos y miren ahí se ve este campo calculado que muestra los nombres y apellidos juntos todos juntos eso se llama concatenar concatenar celdas en uno solo bien lo guardamos vamos guardando esto también voy cerrando ya voy guardando también miren bien miren bien el miren bien como se ha creado ¿no? ahí está de esta manera vamos anotando el siguiente a ver vamos a ir a la tabla a ver qué tablas hay aquí alumnos carreras cursos a ver en cursos ahí está costo incremento a ver vamos a hacer una 8 crear una consulta que calcule el incremento del costo de los de los cursos estos a ver si el costo de los cursos a 10% más a 10% crear una consulta que calcule el incremento del costo de los cursos al 10% más o sea si el curso su costo es 100 10% más debe salir 110 ¿no? ese es el campo calculado ¿bien? vamos a ver cómo se hace esta consulta ya sería este trabajar con cursos ¿no? crear diseño de consulta cursos agregamos los campos y colocaríamos así incremento incremento dos puntos a 0.1 por entre corchetes costo cerramos corchetes más costo ya para que se haya incrementado y ahí está jóvenes ¿no? miren bien ahí está ese es el calcular un incremento que sería el 10% más del costo ¿no? bien bien vamos a ejecutar y debe salir incrementado ¿no? ahí está miren sale incrementado estamos haciendo un campo calculado estamos incrementando el 10% más a todos los productos bien jóvenes regresamos en breve para la segunda reunión te voy a enviar al grupo de whatsapp para que ustedes puedan tener todo ahí ¿ah? ahí está lo que hemos avanzado no te escucho bien si me estás hablando no escucho bien escribe por el chat por favor que no te entiendo bien no te no te lo que no te no te no te Gracias.